Una de las dos ramas del gasoducto Nord Stream 2 sobrevivió a una reciente fuga, pero Rusia asegura que está dispuesta a enviar gas a Europa a través de él, según aseguró Putin en la sesión plenaria del Fondo Internacional Semana de la Energía Rusa en Moscú. Según el mandatario ruso, la capacidad del gasoducto es de 2.500 millones de metros cúbicos al año, lo cual equivale a cerca del 8% de todas las importaciones de gas de Europa. Rusia está lista para iniciar estas entregas. Ahora, el balón se encuentra en manos de la Unión Europea, aseguró Putin. En el foro, Putin expresó su preocupación con respecto a la inestabilidad del precio de la energía y a un desequilibrio en la oferta y la demanda, y criticó a ciertos países que seguían únicamente por sus propias ambiciones geopolíticas y recurren a una abierta discriminación en el mercado. Además, el presidente ruso describió el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 como un acto de terrorismo internacional. CGTN en español.